Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por el mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte, o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Artículo decimo segundo. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomodos tienen la incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera inaudible y, artículo decimo cuarto, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Otras dos lecturas, por favor, por lo importante de estos artículos. Artículo noveno. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha ni que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Artículo décimo. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de orar, pero son rulas las declaraciones de voluntad emitidas a tales situaciones. Artículo décimo. Perdón, artículo onceavo. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Artículo décimo segundo, la interdicción puede solicitar indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que lo motivó y así lo declarare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Artículo décimo tercero, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los domudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son incapaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Artículo décimo cuarto, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Muchas gracias. Una última lectura, por favor. Artículo nueve. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Artículo diez. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son unas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Artículo once. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Artículo doce, la interdicción puede solicitarla indistintamente el ministerio público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción de deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Artículo trece, quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Artículo catorce, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Perdón, pues bien, como ya escuchamos, los que padecen de enfermedades congénitas o adquiridas que no les permiten expresarse de manera indubitable, sin lugar a dudas, los que padezcan de ceguera, los sordomudos, los que padezcan de enfermedades mentales transitorias o definitivas, pues pueden ser declarados incapacios, es decir, pues no, cualquiera decir, esta es una persona incapaz, tiene que ser declarada judicialmente y también se le denomina interdicción. Todas estas causas están establecidas en los artículos del nueve al catorce del Código Civil. El nombre. El nombre es un signo estable de individualización que nos sirve para distinguirnos de todos los demás. Es un vocablo o conjunto de vocablos que nos sirven para designar a una persona. Y se compone, se integra de nombre propio o de pila y apellidos o patronímico. Es decir, tiene dos elementos, el nombre propio o de pila y los apellidos o patronímico. Vamos a leer el artículo 4 del Código Civil, por favor, donde regula lo relativo al nombre. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. El que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados. El que la hubieran reconocido, los hijos de madre solteras serán inscritos con los apellidos de estos. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de las menores ya inscritas en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad, podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Otras dos lecturas, por favor. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad, podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Una última lectura, por favor. Sigue el artículo. Artículo 4 Artículo 4 Bien, entonces tenemos ya explicado pues que el nombre es un signo estable que nos sirve para distinguirnos de todos los demás y que está compuesto de nombre propio o de pila y los apellidos o patronímicos. Luego tenemos el estado civil. El estado civil es el conjunto de propiedades o de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. El conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Y se manifiesta en tres direcciones. Como situación de orden político en las calidades de nacional o de ciudadano. Como situación de orden familiar en el estado civil o de familia. Y atendiendo al orden físico de la persona como el estado personal. Es decir, pues se manifiesta en tres direcciones. Como situación de orden político en las calidades de nacional o de ciudadano. Como situación de orden familiar en el estado civil o de familia. Y atendiendo a la situación física de la persona como estado personal. Nacional, ¿verdad? Como ese vínculo jurídico político que tenemos con un estado. Y ciudadano, pues, como personas aptas para poder elegir, para poder ejercitar nuestros derechos. Políticos. Elegir y ser electo, por ejemplo. Como situación de orden familiar. Sí, a lo que todos tenemos la idea. Como casado, como soltero. Pero no solo exactamente esta idea. Sino que puede ser padre, puede ser hijo. Puede ser madre, ¿verdad? Entonces, hay distintos aspectos del estado civil. Regulando el estado de familia o el estado civil. Y atendiendo a la situación física de la persona como el estado o como estado. La discapacidad, pues, es un estado físico o un estado civil de la persona. Que es declarado judicialmente, pues, con la incapacidad, como ya lo vimos. De esa cuenta tenemos que, antes, en la cédula de vecindad, algunos, pues, ya mayores se recordarán que en nuestra cédula aparecía el color de la tex, la altura de la persona, lunares visibles, cicatrices, perdón. Bueno, muchos rasgos que identificaban, rasgos físicos que identificaban a la persona, hasta si el pelo era crespo. Y de esa cuenta, pues, tenemos que la persona, pues, se identifica también por sus rasgos físicos y que constituyen parte de su estado civil. Esto ahora pasó a ser el registro de las personas, el estado civil se registra ahora en, o se inscribe en el registro nacional de las personas. Artículo 70 del código, perdón, de la ley del RENAP, ahí lo pueden encontrar. El patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones y cargas valorizables en dinero que constituyen una universalidad. También lo podemos definir como el conjunto de derechos, bienes y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Todos los derechos, todas las obligaciones que tenemos forman parte del patrimonio, si se pueden valorar económicamente. Nacionalidad. Como ya mencionamos anteriormente, la nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a una persona con un estado. Leamos el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Artículo 144 de la Constitución, por favor. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios, diplomáticos y de quienes ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Otras dos lecturas, por favor. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios, diplomáticos y de quienes se ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una última lectura, por favor. Artículo 144, nacionalidad de origen. Como ven, pues, este vocablo, esta institución de la nacionalidad, esta figura jurídica, constituye ese vínculo jurídico que une a una persona con determinado estado. Y lo regula, lo estatuye la constitución política de las repúblicas en el artículo 144. Luego tenemos el domicilio. El domicilio es el lugar donde una persona reside con el ánimo de permanecer en él. El lugar donde una persona reside con el ánimo de permanecer en él. Y tiene dos elementos. El objetivo y el subjetivo. El elemento objetivo es el hecho de residir en ese lugar. Y el elemento subjetivo es el ánimo o la intención de residir en ese lugar. El objetivo es el hecho, ¿verdad? Y el subjetivo es la intención, el ánimo de residir. Y hay tres clases de domicilio. Legal, voluntario y judicial. Legal, voluntario y judicial. Legal, voluntario y judicial. Legal, el establecido por la ley. El voluntario, cuando la persona elige determinados domicilios, o fija determinado domicilio, o renuncia a legal. Y judicial, el establecido por autoridad judicial. Repitiendo, el legal, el dispuesto por la ley. El voluntario, cuando la persona fija determinado domicilio, o renuncia a legal. Y el judicial, el establecido por autoridad judicial. Vamos a darle por lo menos una lectura de los artículos 32 al 40 del Código Civil, por favor. Aunque sea una lectura del 32 al 40 del Código Civil. ¿Qué artículo dijo, qué artículo dijo? 32 al 40. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en lugar. ¿Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte? Artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en un lugar donde se encuentra. Artículo 36. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Artículo 37. Se reputa domicilio legal. Artículo 3 del decreto ley 2018. Del menor de edad incapacitado. ¿Leo eso también, Lee? Sí. Ok. ¿El de las personas que ejercen la patria potestad o la tutela? B. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que prestan sus servicios, pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión, no adquieren domicilio en el lugar. C. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados. D. De los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella, en cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido. E. De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero, por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Artículo 38. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Artículo 39. También se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hayan dichas agencias o sucursales respecto a los actos o contratos que éstas se ejecuten. Artículo 40. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que éstos originen. Artículo 41. La vecindad. Tengo muchas gracias. Gracias, muy amable, David. Bueno, cuando los primeros artículos se refieren a la persona individual y los últimos que ya estaba leyendo, David, se refieren a la persona jurídica colectiva. El Código Civil les denomina solo persona jurídica. De esa cuenta, pues, tenemos que, para que tengan una idea, ustedes en su derecho civil ya van a profundizar y se van a recordar, pues, que algunas nociones ya llevarán de su introducción al derecho. Pero el domicilio, pues, es el ánimo, y ahí lo definen también en 36 del Código Civil, como el lugar donde una persona reside con el ánimo de residir en él. De esa cuenta, pues, tenemos que hay varios tipos de domicilio, el legal, el voluntario y el judicial, del cual es ya mencionado. Luego tenemos la vecindad. La vecindad es la circunscripción municipal en la que una persona reside. Al igual que el domicilio, de alguna manera refiere al departamento, así lo define el Código Procesal Civil, el domicilio ya cuando se refiere a proceso, que el domicilio es la circunscripción departamental donde una persona reside. Mientras que la vecindad ya va a ser la circunscripción municipal en la que una persona reside y ejerce sus derechos y obligaciones. Algunas obligaciones en el municipio, pues, en la vecindad, con la municipalidad la tenemos, el pago del boleto de ornato y el pago del impuesto único sobre inmuebles, el inventado UCI, ¿verdad? El mencionado UCI, son obligaciones que tenemos de conformidad con nuestra vecindad. En la circunscripción municipal donde una persona reside y ejerce sus derechos y obligaciones. Personería. La personería es la representación legal que se ejercita de otra persona. Es decir, algunos tenemos o queremos o no podemos representarnos, en algunos casos, a nosotros mismos. Yo estoy enfermo, por ejemplo, y estoy en cama y mejor nombro, mejor un mandatario para que me represente. O simple y sencillamente no quiero constituirme a algún lugar y quiero que una casa, pues, me la venda fulano de tal. O que mis actos los represente fulano de tal. Entonces, la representación legal, pues, puede hacerse de diferentes formas. Y es eso, ¿verdad? Y se le denomina técnica y jurídicamente personería, personería. No hay que confundirla con personalidad. Es personería, que es la representación que se ejercita legalmente de otra persona. Esa es la personería, ¿verdad? La representación que se ejercita legalmente de otra persona. Ya le digo, cuando uno no puede o no quiere representarse a sí mismo. Y hay clases de representación que está la legal, la judicial, la testamentaria y la voluntaria. Legal, judicial, testamentaria y voluntaria. La legal, que también es denominada de menores de edad. Es la que se acredita, se justifica, se demuestra con la certificación de la partida de nacimiento, del acta de nacimiento. O bien, con el nombramiento de los centros, de los directores de centros de protección de menores. Se acredita, se justifica, se demuestra con la certificación del acta de nacimiento o con el nombramiento de los directores de centros de protección de menores. La judicial es la que se justifica con la certificación del auto o de la sentencia que resuelve sobre el caso. Recordémonos que hay tres clases de resoluciones de acuerdo o de conformidad con la ley del organismo judicial, que son los decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. Aquí establece que la representación judicial se justifica con la certificación del auto o sentencia que reserva sobre el caso. La testamentaria se va a justificar, se va a acreditar a través del testamento declarado válido. Y por último, la voluntaria, que por lo general se establece o se lleva a cabo a través del mandato, también denominado poder. Pero con el testimonio de la escritura pública debidamente registrada. Es decir, ustedes se van a dar cuenta mucho más adelante, ya casi a mediados de la carrera, que el protocolo pues no se puede llevar a ningún lado. El protocolo no sale de la oficina. Salvo casos muy calificados y con presencia del propio notario. Entonces, lo que sale de la oficina son los testimonios de las escrituras públicas. Entonces, el testimonio es una copia legal de la escritura pública, en la que dice, pues, es testimonio de la escritura pública, número tal que autoricé en tal lugar, con fecha tal, y que extiendo en tantas hojas de papel bond, la que extiendo número se firma, tiene validez y la que agrego los timbres de ley. Ese es un testimonio. De esa cuenta, pues, tenemos que existen cuatro clases de representación. La legal, que también se le denomina de menores de edad, la judicial, que se justifica con la certificación del auto o de la sentencia, la testamentaria, con el testamento declarado válido, y la voluntaria, que se ejerce a través del mandato. ¿Preguntas y respuestas de lo que expliqué en esta clase? Kimberly. Sí, yo tenía dudas con respecto a la segunda que mencionó. ¿Cuál es la segunda? La legal que dijo que era la de menores, y la segunda que se me acaba de olvidar el nombre. Judicial, judicial. No comprendí esta, la sentencia, no comprendí esa parte. Es que, mire, la sentencia la van a ver ustedes en su derecho procesal. La sentencia es una resolución judicial que le pone fin al proceso, ¿verdad? En la que se declara con lugar o sin lugar una demanda, en el caso de lo civil. En el caso de lo penal, pues, se declara culpable o inocente o otro tipo de situaciones en lo penal, ¿verdad? Eso es una sentencia. Ahora, un auto, y son cuestiones ya de derecho procesal, son resoluciones de mediano trámite, de mediana importancia, que establece la ley del organismo judicial. No sé si la ley del judicial. O sea, son decretos, autos y sentencias las resoluciones de los tribunales. Las resoluciones que, las clases de resoluciones que existen. Ahora no sé si tiene otra duda. Bueno, yo sí me podría hacer el gran favor de darme la definición de testamentaria, por favor. Es la que se declara con el testamento declarado válido. Es decir, el juez, uno puede llevar, pues, también es objeto de estudio, pues, ya en derecho civil como cuatro o algo así, cuando el juez declara judicialmente, ya sea que uno lo lleve en su vía notarial, pero de todos modos tiene que darle audiencia al juez para que declare válido el testamento. Pues que, entonces, ya con esa certificación de que el juez declaró válido el testamento, entonces, en alguna de las partes dice que fulano de tal va a representar a la mortal o va a representar a fulano de tal como menor de edad. Entonces, esa certificación le va a servir como medio para acreditar, para justificar esa representación legal. Excelente, gracias, Manuel. Bueno. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, en cuanto a la parte de la incapacidad que vimos anteriormente, ahí habla de que la interdicción dice que produce desde la fecha y sobre todo recalca que la persona no está capacitada para ejercer sus derechos. Pero yo tengo una cuestión ahí en cuanto a las obligaciones o, por ejemplo, ¿hasta qué nivel o hasta qué límite puede llegar en que esa persona no haga ejercicio de sus derechos? Es decir, un simple no, por ejemplo, ¿verdad? Tengo un ser humano que diga, no, que sí, ni declararon esta condición, pero si él no quiere hacer algo. ¿Un simple no en qué, compañerita? ¿Un simple no en qué? Por ejemplo, acláreme. Sí, sí. Ese no. Ese simple no. Ese simple no. Sí, el simple no, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ya ve que en Guatemala, pues existe este lugar donde llevan a las personas que tienen situaciones mentales o problemas mentales. Ya, pero en el caso no siempre es la mejor opción, ¿verdad? Y no siempre es la mejor condición para ellos. Entonces, ¿el no querer estar ahí, aunque ellos estén declarados en un estado de interacción? ¿Eso es tomado en cuenta o no? No, no. Es el representante legal el que va a decidir sobre esta persona. Pudiera ser que tenga un... Él tenga la razón en todo caso. Pero si él no tiene la facultad jurídica legal de tomar la decisión, el que va a tomar la decisión es el representante legal. Aunque él tuviera la razón. Aunque él tuviera la razón. Ah, bueno. Ahí, persona interesada, pues podría... Podría hacer algún incidente o demandar al representante legal por incumplimiento de obligaciones, ¿verdad? Pero ya es otra situación. Pero hay que demandar al representante legal. Claro. ¿Y eso se puede revertir, licenciado? Es decir, en algún caso, por ejemplo, la persona logra tener una evolución en su situación. Claro, se puede revertir ahí mismo. Ahí mismo dice en el artículo 14 que se puede revertir. Y eso lo hace el mismo paciente, ¿verdad? No, no, no. Él no lo puede hacer. Tiene que ser la persona interesada, pero una persona que tenga efectivamente sus derechos y obligaciones en el pleno uso de sus facultades mentales, ¿verdad? En ese momento él no está en sus facultades mentales ni tiene sus derechos activos prácticamente, sino que va a ser una persona que esté interesada en él y que tenga el pleno uso de sus derechos civiles, ¿verdad? Tiene que ser una persona interesada y que esté activamente en sus derechos civiles. Pero él en ese momento no puede activar. Yo me refería, por ejemplo, si esta persona llega a superar su condición mental años después o tiempo después con terapia, etcétera, ¿se puede solicitar la cancelación del estado de interacción? Claro que se puede solicitar, pues, pero le digo que no va a ser él, no que otra persona, o incluso el propio representante legal. Ah, bueno. Gracias, licenciado. Gracias, Bile. ¿Alguien más jóvenes con mucho gusto? Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación del tema. El tema de la persona jurídica individual. ¿Qué es la persona? La persona es el ente capaz de tener derechos y obligaciones, o derechos y deberes. Los principales vocablos de la persona son biológico, filosófico y jurídico. Biológico igual hombre, ¿verdad? Como un sistema digestivo, con un sistema circulatorio, respiratorio. Filosófico, como un ente capaz de proponerse fines y de alcanzarles, de argumentar, de razonar, jurídico. Como un ente capaz de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Las teorías acerca del reconocimiento de la personalidad son cuatro. Teoría de la concepción, nacimiento, viabilidad y ecléctica. Concepción, nacimiento, viabilidad y ecléctica. La teoría de la concepción reconoce al nuevo ser a partir de que el óvulo se ha unido con el espermatozoide. En el caso de la teoría del nacimiento, reconoce la personalidad del individuo a partir de que el feto es separado del claustro materno. La teoría de la viabilidad dice que no obstante haber nacido, tiene que haber nacido en condiciones de seguir viviendo. Esa es la viabilidad, en condiciones de seguir viviendo. Si solo, independientemente. Y la suma de estas tres, la conciliación de estas tres teorías forman una nueva teoría que es la teoría ecléctica. Que toma en consideración o toma en cuenta nuestro código civil. Los atributos de la persona jurídica son denominados como una serie de cualidades propiedades o prerrogativas que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Y son los siguientes. Capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Son prácticamente los que vimos hoy. Capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. la capacidad es esa aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. y se divide en tres. De goce, de ejercicio y de capacidad relativa. De goce, la tenemos siempre porque es de disfrutar nuestro derecho. De ejercicio es cuando se adquiere a la mayoría de edad, o sea, al cumplir 18 años porque ya podemos ejercitar por nosotros mismos nuestros derechos y obligación y la relativa cuando tenemos más de 14 años y menos de 18 años que se puede hacer por los ejemplos que di, pues, contra el matrimonio, para casos excepcionales, contratar nuestro trabajo y el trámite de la licencia de conducir. En el caso del nombre, pues, es un signo estable de individualización que nos sirve para distinguirnos de los demás, para individualizarnos de los demás y se compone de nombres propios y apellidos. Al nombre propio también se le denomina de pila y a los apellidos patronímicos. Al domicilio, el domicilio es el hecho de residir en un lugar con el ánimo de permanecer en él y hay varias clases de domicilio como son el legal, el voluntario y el judicial que la vecindad en la circunscripción municipal donde una persona reside y donde ejerce sus derechos y obligaciones. Ejemplo de ellas puse el boleto de ornato y el pago del yus. Y por último está la personería que por favor no la confundan con personalidad porque hay algunos hasta abogados que la confunden o interponen una excepción de personalidad en lugar de personería equivocar. Personería es la representación legal. Cuando no está bien la representación legal es una excepción eso lo van a ver mucho más adelante ustedes de falta de personería la que se la que se interpone no tiene representación entonces la personería es la representación legal que se ejercita legalmente de otra persona y hay clases de personería o de representación que está la legal la judicial la testamentaria y la voluntaria no sé si a nivel general con esta explicación o retroalimentación tienen alguna duda todavía muchas gracias en atributo dijo capacidad nombre domicilio y cuáles eran los otros dos disculpe capacidad nombre domicilio estado civil patrimonio y nacionalidad capacidad nombre domicilio estado civil patrimonio y nacionalidad gracias licenciado alguna pregunta más jóvenes con mucho gusto bien entonces les agradezco su atención muy amables nos vemos en la próxima clase ya con el desarrollo del tema de la persona jurídica colectiva les agradezco mucho su amable atención su participación como les menciono nos vemos en la próxima sesión de clase buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche licenciado gracias buenas noches licenciado dice melvin que manda va a haber o no va a haber hablamos el privado yeah Gracias. Gracias.